Cámara a punto de señores. Tenemos un artista aquí de los que ha matado en los últimos meses. Aquí está nuestro hermano y amigo, el hombre del bobote. El boque está con nosotros. Un aplauso, muchachos. Aquí está el boque. Con nosotros sosobroso. Está activo este hombre. Dios quiera, ponte la puerta que los seguridad entran y se lleven en esa cadena. Mi hermano, bienvenido a los sosobrosos. ¿Cómo te sientes? Que lo que, que lo que. Chilling, chilling. En primer lugar, nos sentimos bien. Y gracias a papá Dios y a ustedes por la oportunidad de estar aquí. No, no. O sea, que este es el programa más visto por aquí en el nordeste. Y te tenemos aquí. Un placer, un placer. Muchas gracias. El hombre del bobote. Estamos activos. Mami, el hombre del bobote aquí. Para que tú veas que estoy activo. 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 Esto es lo que di que mi hermano, dime. Y esa cogida, esa pegada que tú has tenido con el famoso tema, el bobote. Dime, ¿cómo se inició? ¿Cómo, cómo lograste esa pegada? El bokeh, el talento más pegado ahora. No más no es el solo. Yo tengo dos sacos de palo. Lo que pasa es que la gente está en oscuro. Lo que pasa es que estamos trabajando la imagen ahora. Tú sabes. Porque hay muchos altistas que pegan temas y tú no sabes quién es que lo canta. Tú mentiras. Por un ejemplo. Y la güey en el caco. Yo sí que canto la güey en el caco. Un tema pegado. Bull to toe. No la tiene. Una momia y no se mueve. También con buloba. Saco el palo que hay por ahí. Bueno. Y vamos al grano. A la pregunta que me hiciste del bobote. El bobote se armó. Que el experimento. Sé que en el experimento. Un oponente, un nuevo talento igual que yo. Él saltó con la idea. Pasó un tema, bobote. Y cuando estamos en el estudio, yo escuché la pista. Entonces, como él dio la idea de la palabra bobote, yo él me un tema. Yo dije, que te montaste en una guagua y se te olvida el pasaje. Hay un bobote. Y por ahí no fuimos. Comenzamos a formar la palabra. Lo que el bobote viene siendo un problema. Un problema. Vamos a formar ahora en la cuarentena. Que es lo que un problema. Que saliste a Combrurromo y te agarraron en el toque. Hay un bobote. Que caminaste de treinta esquinas y se quedó la macarilla. Hay un bobote. Hay una vuelta. Esos resultados de la cuarentena que los muchachos. Claro. Nuevos talentos, así como. Que no le bajan un chismos. Que te he visto. O sea, que soy un conocedor del movimiento urbano. Y te he visto que siempre es consistente. Que siempre está activo. Papá de diligencia, me dicen ahora. Que está haciendo toda la vuelta. Sí, yo estoy hablando de esos temas. Pero ahí han salido un par de palos. Hay un par de colaboraciones con muchos artistas. Y que un ejemplo. Salió uno de Lleva Vida con Lilo Chaya. El Inla Mavirar. Jason El Mono. El Blon. No, porque tú estás pegado. Entonces, todo el mundo quiere. Sí, salió otra la cookie con el teteo. Con John Gatillo. El El Woke Chapón. El El Amor Viral. A lo que yo he visto. Lo que yo he visto. Que tú saliste con el bobote. Pero te ha expandido rápido. Sí, no, la gente cuando salió con los moñitos, todos los moñitos no fallan. Los moñitos están aquí. Sí, no, la gente en el bosque. Yo voy a hacer los moñitos también, muchachos. Ustedes queremos hacer los moñitos también. El imagen. Ese consejo a los nuevos talentos. Que no sé por qué el problema es que se cansan. Se cansan, manito. Mira, güey. Mira, hey. Es un bobo, manito. Es un bojote. Yo estaba en Punta Cana, duré dos días para grabar seis temas. En dos días grabé yo seis temas rapidísimo. Cuando vine de Punta Cana sin dormir, cansado. Hoy me fui en Guagua porque el carro se me dañó. El quererle poder, manito. Yo estoy pegado y dije, no, yo me voy en una guagua. Pérate, yo no voy a roncar. Eso de trabajo. Y vine en una guagua también normal, ¿me entiende? Cuando vine, vine para otro estudio. ¿Me entiendes? Monta para el de vaina. Uy, seguimos. Me acoté talísimo, cansado. Hoy me levanté temprano. O sea, yo soy de aquí, de la capital, normal. O sea, de Santo Domingo aquí. Uy, vine para acá también en Rula y me entiende. Y una vez que no le bajan. No andamos en esa. Y si se dañó el carro de nuevo, vengo con una guagua. No le voy a ver que no andas con un equipo de trabajo. Así es. No, mi equipo de trabajo es solo que dije que los muchachos están activos. Que tú andas con un equipo de trabajo. Manito, el consejo es que las que no se dan son las que no se hacen. Si tú no hacen la portina y lo va a hacer por usted. Te voy a hacer una pregunta fuerte que tiene que contestar. Da, lo diga, es negativo. Ha escuchado el Movimiento 5 o 6 ayer en Santo Domingo. Le he dado el sonido. En verdad, verdad. No te voy a decir que es mentira, porque yo soy de la gente. Yo lo que estoy activo, mi internet, mi trabajo, mi música. Yo lo que estoy puesto es. Yo soy el bon que le ha dejado de que yo estuve chequeando. Yo miro, pal de vaina, heavy chequeo. Oigo, diablo, está duro. Y lo insula, comento. Si me gusta, tú me entiendes. Normal. No es que soy lo último, pero yo estoy enfocado en un proyecto de manito. Que estoy como lo caballo. Así, claro. Que para los tuyos. Y me va a ningún lado. Y ahí están los resultados. Sí, no, gracias a Dios, manito. De la mano de la compañía mía. Llaman las reglas de entertainment. Y en una compañía, háblame de eso. ¿Cómo que se llama? La realidad entertainment y tengo otra también que está trabajando conmigo, que son muy distribuidores también. Oye, oye, por el tipo. Si no, es como ella nueva, la distribuidora nueva, el nombre, como que dice el nombre, Kamali Music. Kamali Music, Kamali Music, cinturón, no bulto, que están detenativas con el loco. El viernes pasado, suelto uno con la Tuqui, Tundenbow. Hoy soy, si lo viro, uno con Haraka Kiko, yo y el solo. Hoy también. Y cuando suelto uno con Guariboy, chelo, ya hay un coro para la... La terrena, apúntame, hay que dar 10.000, pues bórrame. Un coro para la discoteca, apúntame, hay que poner dos potes, pues bórrame. Qué tipo está, qué tipo está, qué tipo está, he metido, metido. Llévate de mí, el papá de diligencia que me dice en el bosque, el más pegado a la mujer. Esa es la consistencia, el que tú ha visto el resultado tuyo en lo urbano. ¿Cómo es, perdón? La consistencia tuya es que te han dado esos resultados. O sea, que tú siempre estás activo. No, yo siempre estoy activo porque yo no tengo orgullo. Yo no tengo orgullo. Yo, por ejemplo, tú eres el ocultor y yo te tocó la puerta y un manito, con lo que no hay una entrevista y no, manito, no tengo tiempo porque tú ya estás. Ok, yo vuelvo al otro día, manito, y tampoco se puede. Entonces, no, que no se puede. Vuelvo al otro día. Hasta que un día tú me ves tantos, jodiendo. Si no me da la oportunidad porque jodo, me la va a dar porque está viendo que yo estoy cogiendo lucha y estoy puesto para lo mío. ¿Me entiendes? Algún día tú vas a decir que sí. Porque te vas a levantar contento y vas a decir, ven, manito. Claro, no, no, mételo ya a ese muchacho. Mételo ya porque tú tienes que hacer la época. Una opinión de estas personas que clasifican y tiran a balazo, como se dice el movimiento urbano, sabiendo que el movimiento urbano sea como yo lo catalogo mal o bueno. Hay muchos jóvenes que se han salido de la calle. ¿Qué es una opinión tuya sobre esas personas que catalogan sin conocer a veces el resultado de los muchachos del urbano? ¿Qué tú le sueltas a esas personas que siempre viven tirándole la mala vibra a un muchacho urbano? No, porque hay gente a veces como que no tienen como valor, loco. Son gente como que, en verdad, verdad, como que, manito, como que le quilla el progreso del otro. ¿Tú me entiendes? En vez de tú estás criticando un progreso, una persona que tú ve que viene de cero y está progresando, tú mejor deberías sentirte bien. Porque sería lo que estaba troteando. Ahora, mira, gracias a Dios. Dios, diablo, que es que me siento bendiciones, hermanito. Y no llenaste de hoy. Mira, este anterraneado, ahora que es aquí, que es que el sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay gente que, así, yo lo que le digo es que mejor, mira, la tuquiti, yo voy a grabar el tema con los tuquitos antes que grabé con el alfa y yo estaba pegado feo con antes del momento con la Wii. Y la Wii, que todavía está pegado feo. El manager, ella fue y me frenó vos, que mira, que necesito que un tema con la niña. Y dije, cabrón, esta chamaquita, loco, que, uh, tú sabes. Yo arriba pegado, uh, yo vamos a darle, venga, la chamaquita está todo y trabaja ahí. Me gusta su actitud. Grabamos el tema. Después, más para adelante el tema está igual, grabó con el alfa, la dio paella, uh, 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 uh. ¿Me entiendes? Ahora yo solté el tema pegado, el tema que salió. ¿Tú me entiendes? Porque uno tiene que ayudar también, porque uno sabe. No es que yo soy los últimos, quiero estar yanqui, pero estamos en una vaina bacana. Pero va pa' allá. Estamos pa' allá y estamos en el camino y estamos ya reconocidos. ¿Qué tiempo tienes, qué tiempo tienes haciendo música? Bueno, yo vengo del 2014 pa' acá, tú sabes, ¿verdad? Porque todo es real, porque a mí me gusta la música de carajito. Yo paraba improvisando en toda la esquina. Pero de 2014 a 2015 pa' acá me cogí la música en serio, tú sabes. Y me vine pegando con el tema de Bultotó, con Bulova. Tú sabes que salió hace como un año, dos años, creo que es. Ahí cogiste el sonido. Y de ahí yo era que grabé ese tema. Yo dije, bueno, ver la verdad de aquí, si re ronco esta vuelta, mame. ¿De qué sector de Santo Domingo eres, Boque? Bueno, yo soy de Villaconsuelo, tú sabes. Sí, y bueno, Villaconsuelo y Villajuana. Y damos los dos, tú sabes, los dados. Pero yo soy más de Villacón que de Villajuana, pero estamos ahí, olvídate. No, ya así es. Y ahí está el Boque, muchachos, que es un artista que ahora mismo tiene la mayor pegada. Un nuevo talento. ¿Qué necesita para grabar contigo? Los muchachos que están activos ahí, con quién tienen que comunicarse, cualquier colaboración. Yo sé que tú estás muy furtón, tú entiendes, porque este tipo que está pegado, pero en las condiciones de un urbano, de ese, tiene que tener que... No, te voy a decir la verdad, mira, hay proyectos que dependen de cómo tú le llegue a la altita. Tú me entiendes, si tú un artito tiene su compañía, usted tiene un deuteo, o sea, sabe que usted tiene una inversión, ¿me entiende? Ahora sí, yo veo que tú luchas más que tú que andas oceando, ¿verdad? Y tú tienes que hacer tu inteligencia, y uno le llega, y depende de cómo él te entre, tú le das la oportunidad. Pero en verdad, tú el que yo, tú me veas, yo no me pegue de boca. Primero, realmente, gracias a papá Dios, pero yo tengo una inversión heavy arriba de mí, ¿tú me entiendes? Claro. Tú el que quiere sonar y quiere buscar a la bala vuelta, tiene que invertir, ¿me entiendes? Usted tiene su compañía, usted va a trabajar un tema bien, usted habla con mi manager, que el número está en mi perfil de mi Instagram, depende del negocio que hagan, ¿tú me entiendes? Y se va a la vuelta, estamos abiertos para los filtros y para FETI y para todos los lados, no andamos en eso. Claro, claro, no, el muchacho está activo, el muchacho está activo, el que quiera hacer su colaboración con el bosque, está ahí, su compañía, solo tienen que hablar, veo que tú andas con uno de los míos ahí, que son gente fuerte, que les gusta el muchacho, la juventud les gusta trabajar para despedirte, y dile un mensajito a la gente. No, a la gente que está en la red, tú y que me sigan en Instagram, a robar el bosque oficial, velarga cada kilómetro, no bulto, en todas las redes, en todos lados, el bosque. Sí, el tema de Bobo, estamos despedir con el Bobo. Hay un Bobo, te sí, cambia. Hermano, muchas gracias, muchas gracias por venir aquí. Estamos amigos, que estamos a su orden, lo que la gente, no, yo tengo pila de gente dura de aquí, desde esta vuelta a vuelta, lo ya me estoy por aquí. Creo que estamos activos, señores, llegamos al final del programa, gracias al Bobo, que a su equipo, por venir aquí a los osobroso. Esto es hasta el lunes, lunes, estamos aquí de nuevo. Ya te sabes, viene social, recuerda a los osobroso, a las 4 por el 10. Esto es, hay un bobote, hay un bobote. Hasta el lunes, señores, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!